Hola amigos, hoy quería hablarles de continentes perdidos, pero antes que nada agradecerle a Eduardo Pérez que con su contribución al canal me permite seguir trayéndoles temas poco tratados en YouTube como este. Los diamantes rosas son extremadamente raros, una mina australiana que ya cerró fue la fuente del 90% de las piedras preciosas de este color. Los ejemplares rosas pulidos de mayor calidad se pueden vender por decenas de millones de dólares. Sin embargo, un descubrimiento realizado en la misma zona podría ayudar a encontrar nuevos yacimientos de estas joyas. Los científicos que estudian el yacimiento de diamantes de Argyle en Australia Occidental, donde se encontraba la mina, afirman que ahora comprenden mejor las condiciones geológicas necesarias para que se formen los diamantes rosas y otras variedades de color, según un estudio publicado en Nature. Los investigadores descubrieron que el rico yacimiento en diamantes rosas se formó durante la desintegración de un antiguo supercontinente llamado Nuna hace 1.300 millones de años. Mientras que el continente que se convertiría en Australia permaneció unido, la zona donde se encuentra Argyle se estiró, lo que creó brechas en la corteza terrestre por las que el magma salió disparado a la superficie, trayendo con él los diamantes rosas. La mayoría de los yacimientos de diamantes se encuentran en medio de antiguos continentes, en rocas volcánicas, que transportan rápidamente diamantes desde las profundidades del interior de la Tierra hasta la superficie. Sin embargo, para que los diamantes se vuelvan rosas o rojos deben estar sometidos a intensas fuerzas procedentes de la colisión de placas tectónicas, que retuercen y doblan sus redes cristalinas. La mayoría de los diamantes marrones también se forman de esta manera. En Argyle este proceso se produjo hace 1.800 millones de años, cuando chocaron Australia Occidental y Australia Septentrional, lo que hizo que los diamantes, antes incoloros, se volvieran rosas a cientos de kilómetros por debajo de la corteza terrestre. Pero, ¿cómo llegaron estos diamantes de color hasta la superficie? El equipo de investigadores descubrió que los yacimientos de Argyle tenían 1.300 millones de años, de una época en la que un antiguo supercontinente conocido como Nuna se estaba fragmentando, por lo que los diamantes fueron llevados hacia arriba por los movimientos tectónicos. Pero, ¿qué es Nuna concretamente? También llamada Columbia o Hudsonia, es uno de los primeros supercontinentes que se conocen. Existió desde hace 1.800 a 1.300 millones de años. Se encontraba integrado por los ex continentes de Laurentia, Báltica, Ucrania, Amazonia, Australia y posiblemente Siberia, norte de China y el Kalahari. Se estima que Columbia tendría 12.900 kilómetros de norte a sur y unos 4.800 kilómetros en su parte más ancha. La costa del este de la India estaba unida a Norteamérica Occidental, con Australia Meridional y Canadá Occidental. La mayor parte de América del Sur estaba girada, de tal manera que el borde occidental, lo que hoy en día es Chile y Perú, se alineó con el este de América del Norte, formando un margen continental que se extendía hasta el sur de Escandinavia. Sin embargo, Nuna o Columbia no habría sido el primer supercontinente. Hace 2.700 millones de años, Kenorland estaba formado por el corazón de las actuales Norteamérica y Groenlandia, los actuales Escandinavia y países bálticos, Australia Occidental y el Kalahari. Cuando Kenorland se rompió, ocurrió una glaciación global que pudo haber durado 60 millones de años. El nivel del oxígeno aumentó un 1% en la atmósfera, lo que disminuyó el dióxido de carbono y el metano, y por lo tanto la retención del calor del planeta. En consecuencia, ocurre la Tierra bola de nieve, donde las temperaturas promedio de todo el planeta se desplomaron por debajo del punto de congelación. Tendremos que viajar 1.100 millones de años atrás para encontrar al siguiente megacontinente, Rodinia, reuniendo a gran parte de las tierras del planeta. Australia y la Antártida, que en ese momento estaban unidas, parecen haber estado situadas junto a la costa noroeste de Norteamérica. África estaba atrapado como el fiambre de un sándwich entre estas dos masas de tierra que chocaban. Todo el mundo estaba al sur del Ecuador, cubierto por glaciares o formando parte del casquete de hielo del polo sur. El norte tenía un gran océano, mirovia, que en ruso significa paz, mientras que Rodinia significa patria. En contraste con la formación de Rodinia, los movimientos de las masas continentales durante su ruptura se entienden bastante bien. Pruebas de amplios flujos de lava y de erupciones volcánicas durante el límite precámbrico-cámbrico, especialmente en Norteamérica, sugieren que Rodinia se comenzó a fragmentar hace 750 millones de años. Otros continentes, incluyendo Báltica y Amazonia, se dislocaron de la Urentia hace 600 a 550 millones de años, abriendo el océano de Jápeto entre ellos. La separación también llevó al nacimiento del océano Pantalaza, el antiguo Pacífico. Los ocho continentes que formaban parte de Rodinia, más tarde volverían a reunirse en un supercontinente global denominado Panotia y luego una vez más como Pangea. A diferencia de los supercontinentes posteriores, Rodinia habría sido completamente estéril. Rodinia existió antes de que la vida compleja colonizara la tierra firme. Según el análisis de rocas sedimentarias, la formación de Rodinia ocurrió cuando la capa de ozono no era tan extensa como lo es hoy y la luz ultravioleta disuadió a los organismos de habitar su interior. Panotia también se conoce como el supercontinente vendiano y la gran gonguana. Su vida no fue muy larga porque solamente se extiende entre 600 y 540 millones de años. Las tierras continuaban cerca del polo sur y había grandes glaciares. La forma de Panotia era una ave corta orientada al noreste. Dentro de la ave corta se encontraba el océano Pantalaza, que en el futuro se convertiría en el océano pacífico. Había una dorsal oceánica en medio del océano y fuera de la ave corta y rodeando a Panotia había un gran océano antiguo, el denominado océano panafricano. Panotia se desintegró en cuatro continentes, laurentia, báltica, siberia y gonguana. Más tarde estos continentes se recombinarían para formar el más reciente de los supercontinentes, Pangea. La ruptura de Panotia estuvo acompañada por un aumento en el nivel del mar, cambios dramáticos en el clima y la química del agua del océano y una rápida diversificación de la vida animal. Durante el Cámbrico muchas tierras del norte se habían estado uniendo. A su vez, gonguana estaba congregando a las tierras del sur, formando en el camino nuevos océanos, como el océano Reiko, el Kanti y el Ural. China formó por un tiempo parte de gonguana e Inglaterra estaba en un pequeño continente llamado Avalonia. Vecinos interesantes de esta época hubieran sido Finlandia con Kazajistán y Sudamérica chocando con Norteamérica para formar los montes apalaches. Para el inicio del Pérmico temprano, Pangea ya se había cerrado, pero pronto tomaría la forma de una letra C, con el océano de Tetis en el centro. Durante el Jurásico aparecerían numerosas grietas en Pangea y el ciclo de fragmentación volvería a comenzar. Hay varias hipótesis sobre un futuro megacontinente que se formaría en unos 200 millones de años. Pangea próxima o última es la hipótesis del geógrafo Christopher Scottese. El Atlántico seguirá ampliándose hasta dentro de 100 millones de años, cuando comenzará a encogerse nuevamente. Y como resultado, América del Norte chocará con África. América del Sur se envolverá alrededor de la punta sur de África con la Patagonia apegada a Indonesia y existirá un remanente del Océano Índico. La Antártida continuará estando en el polo sur, pero el Pacífico aumentará su tamaño cubriendo la mitad de la Tierra. Según la hipótesis de Amacia, en 200 millones de años, Norteamérica podría chocar con Asia a lo largo de la línea de sutura de Siberia. Aproximadamente al mismo tiempo, Australia y la Antártida irán al noreste en un proceso que cerrará al Océano Pacífico. El Atlántico se convertirá en el océano más grande de este nuevo mundo. Y por último, la hipótesis de Novo Pangea supone el cierre del Océano Pacífico, el acoplamiento de Australia con Asia Oriental y el movimiento al norte de la Antártida. Bueno amigos, cuenten en los comentarios qué futuros vecinos quisieran tener cuando se forme el próximo supercontinente. Si les gustó el tema de hoy, los espero de nuevo otro día. Un gran abrazo para todos ustedes.